Isabela Mesa Sánchez, la mujer colombiana de 19 años que viajó desde México a Colombia para festejar a su novio, recibió 24 puñaladas. Su novio, el militar Sebastián Villegas, de 21 años, no tuvo piedad con ella y pese a confesar el feminicidio al entregarse, durante la audiencia negó cargos por el delito de feminicidio agravado. Isabela Mesa Sánchez, madre de un pequeño al que dejó en la orfandad, trató de defenderse, según consta en la autopsia que dio a conocer el equipo de medicina legal, que certificó heridas en el antebrazo. De acuerdo con una amiga de Isabela Mesa Sánchez, que pidió guardar el anonimato, Sebastián Villegas, novio de la víctima, era un obsesionado y posesivo. La pareja acudió a una fiesta donde la amiga fue testigo de un altercado. Los altercados comenzaron en la fiesta, ya cuando en la finca en la que estábamos se terminó la fiesta, empezaron a forcejear. Sebastián le decía que si él se daba cuenta de que ella hablaba con otros hombres, a él no le iba a importar matar al que sea, hasta matarla a ella misma, agregó. Gracias por ver el video.